Música Lección número 4 Amigo de todos El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 Y dice, sean buenos unos con otros El mensaje, servimos a Dios cuando somos bondadosos con las personas, los animales y la tierra ¿Te gustan los animales? ¿Cuál es tu animal preferido? ¿Qué te gusta hacer con los animales? ¿Acariciarlos? ¿Alimentarlos? También a Jesús le gustaban los animales y los cuidaba mucho La mayoría de las familias que vivían cerca de Jesús tenían por lo menos un animal ¿Puedes adivinar qué animal tenían? Sí, un burrito Los burritos son animales fuertes Son buenos para llevar cosas Cuando la familia de Jesús iba a alguna parte Jesús ayudaba a José a cargar el burrito con alimentos y ropa para que los llevara Jesús amaba al burrito de su familia Ayudaba a cuidarlo Se aseguraba de que el burrito tuviera alimento y agua Cuando terminaba el trabajo del día Jesús lo alimentaba Y le daba agua Y lo guiaba a un lugar protegido para que descansara durante la noche Jesús era bondadoso con los animales de otras personas Si veía algún niño que estaba molestando a algún animalito A veces tomaba en sus brazos a algún animalito y lo acariciaba Si el animal parecía hambriento le daba algo de comida Siempre tocaba a los animales con suavidad A los animales les gustaba estar cerca de Jesús Los caballos se acercaban al cerco cuando Jesús pasaba por allí A los gatos les gustaba rozar sus piernas Los perritos querían lamer su mano Hasta a los animales silvestres les gustaba Jesús Un animal silvestre vive al aire libre y no tiene dueño Las ardillas, los conejos y los mapaches son animales silvestres Las ardillas comenzaban a parlotear cuando venían a Jesús Como si quisieran decir hola a Jesús Los conejos se sentaban sobre sus patas traseras Y movían sus orejas cuando él pasaba por allí Jesús era bondadoso con los animales silvestres Si Jesús veía un pichón que se había caído del nido Lo levantaba y lo volvía a poner en él Y la mamá pájaro cantaba melodías todavía más bonitas Como si quisiera decir gracias Jesús A Jesús también le gustaba observar los bichitos Le agradaba observar las orugas, las hormigas y las vaquitas de San Antonio Más conocidas como mariquitas Los dejaba que se deslizaran sobre su mano Nunca los pisoteaba ni les hacía ningún daño A Jesús le gustaba ver todas las hermosas cosas que Dios había hecho Estudiaba las estrellas y la luna Observaba cómo crecían las flores y cómo brotaban los árboles A veces le traía hermosas flores a su mamá Más que todo, Jesús amaba a las personas No le gustaba ver que alguien se lastimara Si una persona lastimaba a otra Él encontraba la manera de hacer que la persona lastimada se sintiera mejor Compartía su comida con las personas hambrientas Si alguien tenía sed, él le daba un vaso de agua Jesús jugaba con los niños a los que nadie quería Visitaba a las personas que no tenían familia Hablaba con bondad a todos A la gente le gustaba estar cerca de Jesús Porque siempre estaba contento y alegre Cantaba mientras hacía su trabajo Al escucharlo, sus vecinos se sentían bien Jesús también era bueno con la tierra Nunca destruía las flores o el pasto solo por diversión Nunca tiraba basura fuera de su lugar Cuidaba la tierra que su padre había hecho Jesús era bueno con todas las personas Y con todas las cosas vivas Todos se sentían más felices cuando Jesús estaba cerca de ellos Y tú, ¿quieres ser como el niño Jesús? Yo también quisiera ser como él Te animo para que juntos podamos aprender este lindo ejemplo de la vida de Jesús Dios te bendiga ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias.